Gracias efectivamente al mostrar preocupación debido a temer a que continúen incrementando los casos. No solo de cólera en la sursa, sus residentes exigen a las autoridades cerrar la poza, donde muchos se abastecen de agua pese a la instalación de tinacos en varios puntos del sector. No solamente el cólera, hay mucha bacteria aquí abajo, mucha bacteria. Y el agua en la sursa también, tienen que tomar asunto el agua en la sursa con los niños. La falta del sistema del drenaje es considerado por Mariñes, que lleva más de 20 años residiendo en la sursa, el principal foco de contaminación debido a que la mayoría de las personas descargan sus baños directamente en las cañadas, que luego se alimenta en el río Isabela. Los baños descargan en el río, entonces prácticamente para mí el río está contaminado, porque si hay mil casas, mil o dos mil casas, y descargan en el río. Por aquí nunca hubieran venido a ver si era lo que el pozo tiene ahí, si ni contaminación ni nada. Y después de eso, se han dado cuenta con la intervención que han hecho, que hay una enfermedad que existe ahí, como el cólera y la bacteria, la cual está afectando a muchos jóvenes del barrio. Los comunitarios entienden que las autoridades deben crear mecanismos para evitar que sus baños no descarguen en el río, ya que para ellos es la única forma de combatir el problema de las bacterias. Mientras que con el fin de brindar asistencia y mantenerse vigilante a cualquier eventual caso, no solo de cólera, Salud Pública colocó este martes dos hospitales móviles en la sursa. Con los médicos epidemiólogos y las enfermeras, aquí vamos a estar asistiendo todos los casos probables, sospechosos de cólera en la comunidad. Y además, no solamente nos vamos a limitar a los pacientes que ameriten rehidratación. Con el propósito de que los comunitarios de la sursa no continúen utilizando el agua de la poza, fueron instalados 23 tinacos. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.